Ellos tienen a mi tía, que tiene mucha llegada, y llega siempre con empanadas. Ellos tienen a mi mejor amigo, que te la devuelve siempre redonda. Ellos tienen a José, que juega de memoria. Ellos tienen a mi viejo, que vendrá de una lesión, pero no sabés lo que es mi viejo. Ellos tienen a mi mujer, que en las difíciles se agranda. Ellos tienen a Don Ignacio, que deja la vida en el campo. Ellos tienen a mi madre, que se quedó con uno menos, pero le sigue poniendo garra. Ellos tienen a mi hermano, que si te atacan, te defiende como loco. Ellos tienen a mi abuela, que ni con los tobillos a la miseria la pueden parar. Ellos tienen a mi maestra, que te gana con el corazón. Ellos tienen a mi pibe, que no da ninguna por perdida. Ellos tienen a mi sobrina, que dejó todo para conseguir un título. Ellos tienen a mi maestra de la piedra. Ellos tienen a mi maestra hacer un título. Ellos tienen a mi paltera. Ellos tienen a mi knight. Ellos tienen a mi maestra. Ellos tienen a mi maestra que la mirada debe ser segundidi. Ellos tienen a mi maestra y recibe eso. Ellos tienen a mi maestra, que es mucho gustado mucho gusto,